Bienvenidos a NecioTV.com, aquí tenemos un nuevo reportaje. Bienvenidos a NecioTV.com, la página oficial de Paseo de Información. Estamos con nuestro alcalde, el Dr. Alex Blanco, y queremos que nos diga sobre el censo para la comunidad de Paseo. Bueno, NecioTV, muchas gracias por darme este pedazo en tu programa. Y déjame reencartar a la gente la importancia del censo para la ciudad de Paseo. Depende el número de personas que contemos, va a depender la cantidad de dinero que nos den de ayuda federal y estatal. Así es que es importante que todos llenen el formulario, porque de ahí van a depender de muchos programas que la ciudad va a implementar para mejorar la calidad de vida de la ciudad. ¿Importa el estado inmigratorio de la persona? Porque mucha gente tiene miedo por su estado inmigratorio. No, no importa. Aquí lo que se cuenta es que la persona viva en la ciudad de Paseo. No importa su estado inmigratorio, no va por su estatus legal, solamente lo que interesa es que la persona viva en Paseo. Toda la información que dé es confidencial. Usted ha escuchado al Dr. Alex Blanco en una entrevista oficial para NecioTV.com, página oficial de Paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!